Bueno, bienvenidos al área de astronomía. Mi nombre es Claudio Pastrana, soy profesor de astronomía en Uruguay. Tengo una cátedra en la Universidad de Ingeniería del País Vasco sobre Astrofísica 01, de introducción. Y la idea un poco era hoy mostrarles qué hubo de importante en el descubrimiento de Galileo, realmente cuáles fueron las cosas que hicieron un cambio, un antes y un después desde ese momento. Y algo más importante, que es que a veces se nos escapa, cómo estaba la ciencia en ese momento, cómo está ahora y qué pasaba antes de ese lugar. Así que voy a dejar para después lo que iba a hacer al principio. Esta charla estaba pensada para el día de ayer. Y después que terminemos, les voy a mostrar cuál fue el cielo exactamente que vio Galileo aquella noche en diciembre en Venecia, en 1609, para que ustedes juzguen realmente qué era lo que se estaba viendo y qué fue lo que él se perdió de encontrar, qué fue lo que encontró y cuáles cosas se le pasaron completamente por alto, ya que obviamente no sabía qué era lo que estaba observando o buscando. Le voy a dar las gracias también a Fernando y a Ellen, que tuvieron algo que ver también con el resto de esta charla. Bueno, ¿por qué el año en que se abrieron los cielos? Hay una diferencia bastante grande entre observar el cielo con y sin telescopio. No quiere decir que si se observa el cielo sin telescopio uno no pueda aprender nada del cielo, nada que ver con eso, pero hay una diferencia sustancial entre lo que se puede ver cuando se aplica un instrumento. Galileo no fue el inventor del telescopio, pero sí fue la primera persona que realmente apuntó el telescopio al cielo por primera vez. Y la historia, toda la historia de Galileo, quizás en parte similar a nuestras propias historias personales, comienzan con la formación que recibimos cuando somos chicos. Por eso quería empezar con algunas cositas que podían explicar más o menos qué era lo que estaba pasando con respecto a la astronomía y a la ciencia. Ahí tienen, si creemos en la historia, Copérnico jamás quiso poner esto en su libro, ni en los Comentariolus, ni en The Revolutionibus, los dos libros de Copérnico. Supuestamente Ociander, en un intento de amigar a lo que era el copernicanismo con lo que era el concepto aristotélico del geocentrismo de la iglesia, puso eso, ese entrecomillado que está ahí, que tiene que ver con lo que se postulaba de la astronomía como ciencia. Nadie espere certezas, no puede ofrecer ninguna, y si alguien cree en esto, va a terminar más loco que cuando empezó a estudiar. Les da una idea de más o menos cuál es el aspecto que ofrecía un astrónomo a la sociedad en aquella época. Y yo creo que si nos miramos a nosotros un poco el que ofrecemos hoy. Les decía que a veces la educación que recibimos en la infancia tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar después. ¿Adivinen el oficio del padre de Galileo? Bien, músico. ¿Y por qué es importante esto? Vincenzo Galilei, el padre, tenía unas teorías muy especiales acerca de cómo afinar instrumentos. Se requería que hiciera una experimentación con eso. O sea, él colgaba pesas de las cuerdas, y según el tipo de cantidad de peso que él colgaba en esas cuerdas, era la afinación que conseguía al tañir cada una de las del instrumento. Es curioso porque en una época en la que la experimentación todavía no estaba muy bien vista, Galileo iba a empezar a entender que si uno quiere conseguir resultados, tiene que ensuciarse las manos. Algo que hasta ese momento todavía no era una cosa bien vista en ciencia. Curiosamente, también Vincenzo era lo que en Uruguay llamaríamos un tano porfiado, aunque obviamente en esa época en Italia no existía como tal, era una serie de reinos. Y si Galileo aprendió algo de su padre, fue precisamente esa frase que está ahí que le iba a traer tantas desgracias y tanto disgusto después. El que tiene poder no necesariamente tiene la razón. Yo agregaría que con la mente que tenía Vincenzo Galilei, el padre, no solo eso, sino que encima había que demostrarle que estaba equivocado. Lo cual después, obviamente, iba a ser bastante grave. Así que quiero dar un pequeño saltito hacia atrás y quiero hablarles de alguien que marca un poco el inicio del siglo de Galileo. Curiosamente íbamos a terminar el siglo 1600, íbamos a empezar el siglo XVII, con la muerte de Giordano Bruno. Bueno, ¿cuál fue el gran pecado, la gran herejía de este hombre? Bueno, en cierta forma, parece que estaba relativamente convencido de que los puntitos blancos que se ven en el cielo eran otros soles, que probablemente esos otros soles tuvieran planetas alrededor y que probablemente algunos de esos planetas podían tener vida. ¿Cuál es el problema en una aseveración tan inocente? Bueno, piensen, si hay un Dios misericordioso, no puede dejar que la vida inteligente de esos otros mundos no tenga un sanador, un Mesías. Así que tendría que haber muchos Jesúses desperdigados por esa pluralidad universal. Y la Biblia es bastante clara, el Nuevo Testamento también, la Trinidad es tres, no infinita. Así que todo esto se conllevaba con una serie de grandes ofensas a la Iglesia que cuando, por una trampa de otro noble italiano que lo invitó a volver, cuando lo tomaron prisionero durante un juicio en el que parecía que Giordano Bruno estaba deseando que lo terminaran quemando vivo, una de las declaraciones finales fue, ustedes tienen más miedo que yo de juzgarme. Y el resultado fue que en realidad si tenían miedo no se notó porque lo hicieron a la parrilla. Creo que ni siquiera vuelta y vuelta. Acá tienen, conseguí una filmación del mercado de las flores, es como un lugar donde se compran y se venden flores en Roma. La gente desde hace más de 400 años va ahí a conseguir flores para su casa, pasa por abajo de ese monumento, inadvertidamente, y en ese lugar fue donde uno de los primeros mártires de la ciencia occidental, por lo menos, fue quemado vivo. Es probable que Galileo, que a esta altura tenía ya unos 30 y algo de años, coincide con el nacimiento de su primera hija. O sea que es muy probable que Galileo estuviera muy al tanto de los peligros que conllevaba esa línea de pensamiento que él estaba empezando a adquirir y a defender, el copernicanismo. Así que, curiosamente, lo primero que tenemos en los estudios de Galileo es la medicina. Vincenzo quería que su hijo fuera médico, una aspiración muy común hasta el día de hoy. Y en la Universidad de Medicina imperaba lo que era la física aristotélica. Voy a ser muy breve en esto, pero básicamente la idea es la siguiente. O sea, hay dos mundos completamente disociados. El mundo de la Tierra, donde las cosas cambian, caen, se pudren, son corruptas. Y el mundo perfecto, el mundo más allá de la Luna, donde el principio de levedad actúa, donde no hay gravedad, donde las cosas son permanentes y siempre están igual. Y entonces eran dos mundos que no se iban a reconciliar hasta que Newton descubriera la ley de gravedad. Es curioso, cuando uno pregunta habitualmente, no en un área de astronomía, pero si preguntáramos en el resto del campo, obtendríamos una respuesta muy curiosa. Cuando alguien dice, en el espacio no hay gravedad, no se encuentra con un montón de manos levantadas que dicen, no, no, eso está mal. La gravedad depende de la masa y obviamente sí hay gravedad en el espacio. La respuesta más común, si uno dice, en el espacio no hay gravedad, es que la gente asiente y dice, sí, sí, los astronautas flotan, en el espacio no hay gravedad. Es la idea aristotélica, con más de 2.300 años de antigüedad, que sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, muchos de nosotros seguimos pensando que en el espacio no hay gravedad. Contra ese mundo era que iba a empezar a pelearse Galileo. Cuando tenía menos de 20 años, hizo su primer gran descubrimiento científico, lo que hoy se conoce como isocronismo, es un poco el papá de todas las formas de medir el tiempo, la igualdad de periodos. Parece que Galileo estaba adormitando en medio de una misa y observó que uno de los candelabros se movía, oscilaba de un punto a otro. Empezó a tomar el tiempo con su pulso, obviamente no había relojes mecánicos todavía tan precisos, y observó que, sin importar la amplitud de la oscilación, el tiempo era siempre el mismo. Después, acuérdense lo que hacía con su padre, que era colgar pesas de cuerdas, y empezó a hacer los mismos experimentos. Y llegó a la conclusión de que, sin importar qué hacía, la oscilación del peso era siempre en el mismo tiempo. Para los que tienen hermanos chicos, hijos o algo, les pido que hagan este experimento mental. Si ustedes toman una hamaca y la sueltan desde acá, va a recorrer un gran arco. Si esa misma hamaca apenas la sacan del equilibrio en la verticalidad y la sueltan, va a describir un pequeño arco. Lo que es curioso es que no importa si el arco es enorme o si el arco es pequeño, el tiempo es exactamente lo mismo. O sea, este es el origen de los relojes de tiempo. Galileo iba a haber entendido esto mucho antes de cumplir los 20 años. Hay una especie de sucesión lineal entre ese movimiento de la gravedad frenada del péndulo con lo que serían después algunos de los descubrimientos que tienen que ver con la caída de los cuerpos de Galileo. Recuerden, por favor, que estamos hablando de que no había relojes, así que Galileo lo que hacía era para evitar el problema de la medición de tiempo, llenaba un vaso con agua, lo destapaba en el momento que soltaba una de las dos pelotas. En este caso hay una diferencia de un orden de 10. La bola de metal es 10 veces más pesada que la de críquet, pero el resultado es el mismo. O sea, ambas llegan al suelo exactamente al mismo tiempo. Galileo fue el primer investigador metódico, serio, capaz de establecer métodos con los cuales se podían repetir ese tipo de experimentos. Y si bien esto pasó como 170, 180 años antes de Augusto Comte, yo diría que es una de las primeras bases de lo que fue el positivismo en ciencia. Mientras todo se mantuvo a ras de tierra, mientras Galileo no trató en ningún momento de extrapolar sus experimentos, no hubo ningún problema. Pero cuando intentó extrapolar esto, llevarlo más allá, ahí fue cuando se armó el gran lío. Curiosamente, Galileo lo dijo mil veces, yo no estoy diciéndoles cómo ir al cielo, es un tema de la iglesia, sino quiero tratar de explicarles cómo se mueve el cielo. Y al final resultaba que Galileo iba a tener razón. Aquí tenemos una hermosísima imagen, y obviamente en algún momento cuando llegan las restauraciones de este año sobre las imágenes del Apolo 14 se podrán observar mejor detalladas. Pero lo que tiene es un martillo de geólogo y una pluma, objetos de completamente diferente masa, pero en el vacío de la Luna, no importa, caen exactamente al mismo tiempo. Era la última de las demostraciones de la teoría galileana sobre la caída de los cuerpos. De hecho, Jepper lo dice en ese momento, gracias a Galileo es que estamos acá. Lo que me lleva a lo que es el año de la astronomía, o sea, lo que decíamos hoy al principio, el invento del telescopio. No se imaginan tampoco un gran telescopio. El primer telescopio de Galileo solamente tenía siete aumentos. Un campo visual de porquería, algo apenas, minúsculo. Imagínense ver una enorme mancha negra con algo del aumento del tamaño de una moneda en el frente del tubo. Y acá empezamos con los líos grandes sobre la paternidad del invento. Hasta donde yo pude investigar, la primer patente de un telescopio es de Lippershey, en Holanda. Parece ser que Lippershey tampoco es el inventor del telescopio. Aparentemente, para acá hay gente que sabe bastante de esto, probablemente mucho más que yo, de cómo construir telescopios. El hecho de pulir las lentes lleva un trabajo bastante arduo. Hay que tratar de que no queden restos en el material. Hay que enjuagar casi constantemente para que las variaciones de temperatura no alteren la geometría del lente. Y después no se puede limpiar ni secar con un paño. Se pone en una especie de escurridor de platos donde quedan todos alineados. Por pura casualidad, este señor que no sabemos el nombre, que era el ayudante de Lippershey, al atardecer toma esos lentes alineados y cuando lo va a llevar hacia adentro, percibe que una iglesia aparecía bastante más cerca de lo que estaba viendo. Se asombra, vuelve a mirar y ve que había conseguido una especie de aumento en ese escurridor de platos hecho de lentes. Y corriendo le dice a su patrona Lippershey que había descubierto algo nuevo. Lippershey bastante rápido le dice, no, no, eso ya lo sabemos de hace años, no te preocupes. Lo manda para la casa y en ese mismo día Lippershey patenta el invento como que es de él. Así que no podemos criticar mucho a Galileo por... En realidad creo que Galileo nunca se atribuyó él mismo a la paternidad del telescopio. No conozco ningún escrito de Galileo en el que él diga que él inventa el telescopio. Lo que sí sabemos es que un 25 de agosto después de tener noticias del telescopio, si creemos los diarios de Galileo en una noche solamente armó un instrumento de unos 7 aumentos, salió corriendo para el ayuntamiento de Venecia donde les mostró a los príncipes de Venecia asombrados lo que había descubierto. Lo que había descubierto era una forma de investigar las naves de espiar, naves que se acercaban a puerto. Y es curioso, el primer telescopio que estaba en la punta de la torre de Venecia nunca se levantó del horizonte. O sea, hoy por hoy nos parece casi algo ridículo, pero si eso hubiera pasado probablemente alguien antes de Galileo hubiera descubierto lo que Galileo descubrió. Supuestamente Galileo tenía muchos problemas económicos, su hermano era un jugador empedernido, él tenía muchas deudas, así que el dinero que le pagaron le vino muy bien, pero se le acabó bastante rápido. Con lo cual llegamos al segundo telescopio, les diría el que realmente nos hizo, o nos dio el año internacional de la astronomía 400 años después. Acá tenemos una réplica bastante precisa del elemento, muy simple, como ven, un ocular, un objetivo. En realidad el genio de Galileo fue el montaje de la lente en el objetivo también para evitar algunas agarraciones y alguna inversión. Pero en realidad lo que iba a pasar iba a ser esto. La luna no era algo puro, inmaculado, como una bola de billar, sino que tenía accidentes, tenía montañas. La luna era otro mundo. Y curiosamente quizás en un futuro, desde ese mundo, miren la tierra de Galileo, el sol era un dios con acné, tenía manchas. Y lo que es peor, si observamos con cuidado esas manchas, el sol no estaba quieto, sino que giraba. Galileo jamás pudo haber visto esto con su telescopio. No salten del asiento. Es simplemente una composición de imágenes. Pero sí pasó algo muy curioso, y es que era bastante obvio que Júpiter tenía objetos que giraban alrededor de Júpiter. Acá quiero hacer una especie de pequeña pausa para explicarles algo. Esto fue importantísimo, no como se dice habitualmente, porque bueno, ya que tenemos objetos girando alrededor de Júpiter, entonces no todo gira alrededor de la Tierra, y cojito ergo zoom, el sistema geocéntrico está mal. No. Primero, tenemos un problema enorme con respecto al geocentrismo, y es que por lo menos hay un objeto que sí gira alrededor de la Tierra, que es la luna. Entonces, cualquier teoría que quiera demostrar que el geocentrismo está mal, tiene que explicar qué hacer con la luna. Y la luna evidentemente gira alrededor de la Tierra. El siguiente problema es que evidentemente, en esa línea de pensamiento, los demás planetas giran alrededor del Sol, lo cual es bastante claro, sobre todo fue así prístino cuando se empezó a observar Venus, y las fases de Venus, que de otra manera eran imposibles. ¿Cuál es realmente la importancia de esto? Bueno, podía, podía haber más de un centro en el sistema solar. No era o el Sol o la Tierra. Podía, existían, podía, era físicamente posible que cada planeta tuviera o fuera centro de su propio sistema. Esa fue la gran revelación de Galileo. Y, por supuesto, acuérdense, ese apremio económico que lo llevó a escribir rapidísimo el Siderius Nuncius y contar ahí todas las cosas que había encontrado. Que había muchas más estrellas en el cielo de las que podía haber el ojo humano, lo cual también le trajo un problema, porque una de las cosas que le preguntaron fue, a ver, dígame usted, ¿por qué? ¿Para qué hay más estrellas? Si el ojo humano es esa cosa hecha a imagen y semejanza del ojo de Dios, ¿cómo puede usted mejorarlo con un instrumento? ¿Para qué Dios hizo más estrellas de las que podemos ver? No tiene ningún sentido. Y, por supuesto, Galileo no tenía ninguna respuesta para eso. Nunca supo que había anillos alrededor de Saturno. Eso iba a quedar para después, para que Huygens lo descifrara. Galileo murió sin saber qué era lo que había visto. No sabía si era un planeta con orejas, manijas, qué había ahí, o eran tres planetas juntos. Pero quedó claro de que había algo en Saturno. Yo creo que capaz que una de las cosas más interesantes o más reveladoras de la historia de la ciencia es que el paso de la posta del conocimiento de Galileo Huygens fue realmente ese. Fue la cadena, el eslabón que unió fue los anillos de Saturno. Lo que nos lleva al gran benefactor. Quiero decirles algo. Hasta este punto, en este momento, Galileo era una especie de figura en ascenso, pero no despertaba todavía grandes envidias. Sin embargo, quiero que piensen en esto. Cuando Galileo consigue el favor del duque de Toscana, pasa inmediatamente a tener un ingreso que era el equivalente al de los más altos cargos de la época. Eso generó una serie de problemas. Y además acá es como que se preescribe el guión de la vida de Galileo, todo lo que va a pasar después es una especie de enorme repetición de esto que va a empezar a vivir Galileo ahora. Obviamente, Júpiter cuenta con cuatro satélites. El duque Cosimo de Medici tiene cuatro hijos. Al duque le encanta ese tipo de adulación, ya que Galileo le dice, oh, señor mío, usted es tan grande que está en los cielos. Y yo solo me limito a mostrarlo, nada más. Usted está ahí con sus cuatro hijos. Al duque le gusta ese tipo de adulación barata y le ofrece un buen trabajo. En parte la tutoría de los hijos y en parte el otro trabajo iba a ser ambientar las cenas de Cosimo de Medici. Curiosamente, una de las mentes más privilegiadas de la humanidad terminó siendo el bufón de la corte, que era un genio. ¿De qué se trataba el trabajo? Cosimo invitaba a cenar filósofos aristotélicos, generalmente curas, sacerdotes. Y los hacía discutir con Galileo. Galileo tenía una enorme capacidad para mostrar el ridículo de las ideas opuestas a él mismo. Ya lo iba a plasmar en sus diálogos. Y se ganó casi todos los siguientes enemigos. Porque recuerden esto, los aristotélicos eran casi todos lo que iban a ser sus futuros jueces, porque pertenecían a la iglesia. Y nunca perdonaron a Galileo el hecho de que los pusiera completamente en ridículo. Uno de ellos, curiosamente, Galileo tendría que haber tenido un sistema de información un poco mejor, era Belarmino, que había estado participando y había estado, creo que dirigiendo incluso, el juicio de Giordano Bruno. Por un momento parece que se abre una ventana de luz y un antiguo amigo de Galileo, Mafeo Barberini es nombrado Papa. Así que, en ese momento, las cosas parece que se aclaran. Belarmino tiene que tragarse un poco esa bronca. Urbano VIII decide darle una oportunidad a Galileo. Y acá la cosa se empieza a poner muy, muy complicada. Los datos saltan. Aparecen en el Vaticano papeles sin firma, pero aparentemente fechados y escritos de puño y letra del secretario del Papa. Tengo algunas afirmaciones de eso. Y ahí es cuando empieza la cosa. Galileo es encargado de escribir el diálogo de los dos sistemas máximos del mundo, donde supuestamente iba a ser una especie de... Ahí tienen a Belarmino. Supuestamente iba a ser una especie de defensa o de exposición, mejor dicho, de defensa de los dos sistemas, del Ptolomeico, del geocéntrico y del hierocéntrico. Era un libro... No sé si han accedido al libro, si no, realmente se los recomiendo. Es un libro muy educado, muy polite, dirían los yanquis. Es un libro casi inofensivo. ¿Por qué fue tan apocalíptico todo esto? Bueno, para empezar, creo que el Papa estaba un poco paranoico cuando lo leyó. Quizás también haya sido inducido por los comentarios. Porque el libro, en realidad, era una especie, ¿se acuerdan que les comentaba? Una especie de la gran... de lo que había sido la vida de Galileo en los últimos años. O sea, la vida de Galileo había sido básicamente una especie de larga discusión de diálogos con filósofos aristotélicos para entretener a un noble. Lo que veían antes era un actor representando al Papa Urbano. Acá está la prohibición de haber escrito el diálogo, pero como ven, no está firmada. Por lo cual, durante el proceso inquisitorial, se le acusa a Galileo de haber escrito el libro. Y Galileo dice, pero a mí me lo encargaron. Y le dicen, pero acá nadie firmó nada. Digo, como si Galileo tuviera acceso a los archivos del Vaticano, cosa que hasta el día hoy no tenemos. Entonces, la situación termina siendo realmente muy caótica. Galileo cae en la desesperación, después se recupera y trata de alguna manera de salir del problema. Se dio en conjunto una serie de sucesos que creo que no se podrían volver a repetir porque hubo una epidemia de peste que impidió que los sellos de autorización del libro vinieran de Roma. Así que hicieron unos sellos de goma para que la Inquisición aprobara el libro. El libro sale aprobado por la Inquisición, pero Roma nunca se entera. A Roma le llega el libro ya publicado después de que el libro estaba distribuido por toda Europa. Y ahí tienen a Sagredo, el noble. Yo les diría que esto es, quizás sean los diarios de la vida de Galileo, de Cosimo de Medici. Salviati, nombrado así en honor a un gran amigo y un discípulo de Galileo, es una versión alegre y más joven del mismísimo Galileo. Y bueno, el aristotélico en el que el Papa se ve reflejado, un personaje pomposo, ignorante, incapaz de dar una sola justificación a sus ideas, llamado Simplicio. Simplicio, Sagredo y Salviati son los personajes del diálogo. Y esto nos lleva al origen del porqué de esta discusión. Una pregunta, la primera de todas. ¿A alguien de acá se le ocurre alguna prueba de el movimiento de la Tierra? Si tuvieran que probar ahora mismo que la Tierra gira sobre sí misma. Y acuérdense, estamos hablando más o menos de esa época, pero no me muestren fotos tomadas del espacio. Piensen, ¿qué prueba puede haber de que la Tierra se mueve? ¿La? La noche y el día. Pero eso podría ser lo que decían los aristotélicos. En realidad, el Sol se mueve alrededor de la Tierra y genera exactamente lo mismo. Les voy a contar un secreto. Una frase favorita de Galileo era, y hay que aplicarla solo a la ciencia porque en política sería muy peligrosa, ¿verdad? es la razón de uno puede más que la opinión de miles. Acuérdense, solo la ciencia. La razón de uno puede más que la opinión de miles. Galileo tenía que respetar eso. Él mismo lo había dicho siempre. O sea, la opinión de Galileo de que la Tierra se movía nunca la pudo probar. ¿Él estaba seguro? ¿Cómo no? Jamás pudo presentar una sola prueba. Quizás si hubiera podido presentar una prueba, la historia hubiera sido completamente distinta y para peor, para Galileo. Es decir, yo creo que Galileo no era el cobarde que se retractó, sino que de último, ya viejo y anciano, quizás dijo, yo en realidad estoy seguro de que esto es cierto, pero lo que me he pasado diciendo toda mi vida no lo puedo comprobar. Nunca vamos a saber cómo pensaba. Lo que le quiero mostrar es la diferencia que hay entre los dos modelos. Esto es lo que uno ve, asquerosamente pirateado del capítulo de Cosmos sobre planetas, como verán. Esto es lo que uno ve cuando observa el cielo durante muchos días. Ve las estrellas fijas en el mismo lugar siempre y si uno observa, por ejemplo, un planeta a lo largo de un par de semanas, se ve que cambia de posición, va cambiando su posición con respecto al cielo. O sea, son vagabundos del cielo. Al principio les pareció que esto revelaba los grandes y enormes poderes de esos objetos que no se circuncribían a ninguna ley, sino que hacían lo que querían y lo fueron asociando al que era rojo les pareció que tenía que tener que ver con la guerra y bueno, y si justo cuando ese planeta rojo que tenía que ver con la guerra pasaba cerca o por encima de Tauro y el emblema de Creta era el toro, entonces probablemente Creta podía ir a la guerra y no iba a perder. Y están viendo los inicios de lo que iba a ser después la astrología. tratar de entender la voluntad de esos dioses se volvió terriblemente importante y tratar de tener un sistema que pudiera predecir lo que los dioses hacían y por tanto lo que los dioses querían terminó siendo todavía más importante. El problema era que nada de eso tenía sentido que no eran dioses y que ¿saben cómo se dice vagabundo en griego? Algunos sí, seguro y gracias por no gritarlo así los demás pueden pensar un poco. ¿No? Esto probablemente lo sorprenda. Vagabundo en griego se dice planeta o planetoi en realidad. La palabra que usamos hoy planeta simplemente describe el comportamiento errático de los dioses griegos en el cielo. Ese intento de tratar de demostrar de tratar de entender qué estaba pasando con el cielo llevó a que necesitáramos más de un modelo. Acá tienen el modelo de Ptolomeo el modelo que dice que la Tierra es el centro del universo. Si uno quiere explicar lo que hacen los planetas lo que ustedes acaban de ver en el anterior en la anterior animación los planetas tienen que hacer eso que ustedes ven ahí. La Tierra tiene que estar inmóvil y todos los objetos tienen que hacer esa serie de bucles círculos dentro de círculos dentro de círculos a veces para llegar a entender el movimiento de un solo planeta se previsaban 27 de esos epiciclos y diferentes moviéndose alrededor de la Tierra para comprobar que a veces el planeta iba para adelante a veces el planeta iba para atrás. Entender esto era importante les recuerdo que esta era la voluntad de los dioses pero después también eran eventos de origen astrológico divino y por otro lado tenemos el modelo de Copérnico obviamente todavía le faltaba ese gran ajuste del genio que fue Kepler que mostró que en realidad las órbitas no eran círculos. Piensen en esto el más anti-aristotélico de los hombres no pudo romper con la idea de una órbita circular o sea Galileo seguía confiado en la órbita circular conocía el trabajo de Kepler sí por supuesto pero Kepler también era un astrólogo Galileo estaba muy desconfiado de ese misticismo kepleriano así que en realidad nunca se atrevió a romper del todo con Aristóteles y pasarse a las ideas de Kepler pero voy a gastar un segundito más de tiempo y les voy a explicar esto ¿cómo hacemos para ver que un planeta va para atrás? Bueno si Marte está de este lado es como dos autos en la autopista yo voy hacia allá y el auto que está de este lado que en el ejemplo sería Marte va hacia el mismo lado como yo estoy más cerca del Sol me muevo más rápido así que desde mi punto de vista el auto que es Marte va hacia atrás hasta ahí genial ahora en este tipo de modelo siempre siempre la Tierra va a ir más rápido que Marte o sea que nunca deberíamos ver que Marte nos sobrepasa porque no puede porque va más despacio pero acuérdense que la órbita de la Tierra dobla antes así que es como si ustedes dejaran la autopista y en ese entonces ustedes verían que Marte sigue hacia aquel lado desde el punto de vista del auto por más que ustedes vayan más rápido ahora Marte vuelve a pasarnos y acelera sin ninguna necesidad de un montón de círculos dentro de círculos dentro de círculos el modelo de Copérnico explica perfectamente eso los únicos círculos dentro de círculos que ustedes ven aquí son la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y las cuatro órbitas de los satélites de Júpiter los astros mediciansis las lunas de Medici girando alrededor de Júpiter vamos a hacerlo más rápido lo que les contaba hoy o sea no fue ningún cobarde realmente él no podía ofrecer una prueba la primer prueba indirecta acerca de la rotación de la Tierra ahora les voy a contar la tenía Newton fue el primero que se dio cuenta realmente de que esto era posible Galileo fue por su crimen horrible de defender el copernicanismo condenado a prisión domiciliaria estaba en una villa muy linda pero seguía estando preso se enteró de que la hija estaba a punto de morir las hijas de Galileo fueron hijas ilegítimas Galileo fue un gran científico y un muy mal padre podría probablemente haber provisto a sus hijas de una dote para casarlas prefirió usar el dinero en otra cosa las metió de monjas a una de ellas eso le gustó la otra sufrió enormemente toda su vida Sor Celeste la hija favorita de Galileo fue la que enfermó gravemente probablemente por el frío y las penurias que pasaban en el convento y Galileo en un último esfuerzo de ser buen padre convence al Papa de que lo traslade a su prisión en su casa esto era muy malo porque estaba en un muy buen lugar el Papa no lo quería trasladar hasta que el Papa se enteró de que realmente el lugar donde estaba Galileo era mejor que la casa cuando se enteró de ese hipso facto lo mandó a la casa que ahí sí podíamos decir que estuvo en prisión siguió escribiendo Andrea su discípulo le sacaba las hojas de a una para que lo que después sería el diálogo de los dos de una ciencia nueva nos quedan tres diapositivas más les agradezco la deferencia les quería mostrar esto esto es una cita textual de un personaje yo creo que más allá de las creencias que tengamos cada uno como se han dado cuenta yo soy completamente ateo pero ese personaje es un personaje real y dice esto mismo la iglesia de la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo tomaba en consideración las consecuencias éticas y sociales de la doctrina y la sentencia contra Galileo quiero decirlo fuerte fue razonable y justa solo por motivos de oportunismo político vemos la revisión adivinen quien dijo esto muy bien su santidad no hay mucha excusa lo dijo hace relativamente poco o sea que la iglesia no le ha perdonado a Galileo ni siquiera después de 400 años en realidad lo que pasó acá simplemente puse algunas frases que me parecían importantes que revelan lo lo grande que era el el sentido de de Copérnico esto es esto es la serenata de Hermosa el cuarto movimiento que me parece siempre una belleza se las voy a cortar porque ya dura mucho esto después tenemos que las ideas se fueron autodefendiendo y complicándose y yo creo que para terminar bueno vamos a terminarlo con esto yo creo que el mejor homenaje a Galileo terminó siendo que que la sonda que que terminó llegando a Júpiter fuera realmente la que llevó a su nombre me costó muchísimo conseguir una animación en la que no estuviera bollado la antena ese propósito me pareció que era mucho más más lindo que lo vieran lo vieran tal cual tal cual estaba es un poco el esa enorme y gran diferencia que va a haber siempre entre entre nosotros y la gente que vivió en esa época donde Galileo cambió el mundo ¿se acuerdan de la prueba que les dije? Galileo estuvo mucho tiempo tratando de entender y tenía la pista de que las mareas eran la prueba de la rotación de la tierra ¿en qué falló? o sea ¿en qué momento Galileo no logró dar el salto? lo que les dije recién el más anti-aristotélico de los hombres era aristotélico nunca logró entender que la luna tenía fuerza de gravedad que la luna iba a atraer a la tierra como la tierra atraía a la luna y que iba a deformar el agua y eso iba a provocar las mareas y esa era la prueba de la rotación de la tierra Galileo estuvo mucho tiempo tratando de terminar la dinámica de los fluidos no lo consiguió y el único salto que le faltó dar fue ese la luna también tenía gravedad pero acuérdense Aristóteles la luna está en el espacio en el espacio no hay gravedad bien si no tienen ninguna pregunta yo les diría que por aquí estamos simplemente voy a mostrarles un modelito del cielo como lo vio Galileo en 1609 si tal cosa es posible bien se puede ver ahí arriba la fecha 1609 Venecia y veamos estaba por salir el sol lo ven por aquí se ven Marte y Venus o sea esta es la primera visión que tiene Galileo acerca de las fases si damos unas vueltitas y nos ponemos a buscar y adelantamos unos días o los retrocedemos es indiferente podemos ver ahí que probablemente haya sido es muy probable que haya podido observar a Júpiter y a Urano que estaban en el mismo sector del cielo hay una especie de pequeña anotación al pasar no sabemos si lo llevó a confundir con uno de los satélites si seguimos moviendo el tiempo hay un momento en que Urano se acerca realmente veamos un poco más acá tienen a Saturno que estaba en Capricornio por esas fechas y acá aparece bastante más claro como ven con este aumento que les estoy mostrando es casi imposible que Júpiter y Urano no hayan sido observados al mismo tiempo por Galileo o sea es curioso el primer planeta que descubre un ser humano que lo descubre Herschel Urano había sido observado con un telescopio muchísimo antes bien yo les diría que por aquí está todo si tienen alguna pregunta y por esas casualidades yo puedo responderla tengo la de los levógiros pero esa es para hoy de noche lo que les ofrezco a todos voy a levantar un poco la voz por si alguien más que está por allá quiere escuchar vamos a estar en la próxima ¿cuánto tiempo tenemos? en el tiempo que quieras bueno hasta que ustedes tengan ganas les vamos a mostrar cómo estaba el cielo el día que ustedes nacieron vamos a usar este programita para llevarlo a la fecha en la que ustedes nos cuenten y les vamos a mostrar qué pasaba en el cielo el día que ustedes nacieron y probablemente se lleven alguna sorpresa media rara el 10 de enero de 1613 estaba Neptuno y Júpiter estaban justo al lado 10 de enero de 1613 ahí está ah bueno ahora hay que buscarlo ahí la separación viene a ser de miren abajo a la izquierda y se ven la ascensión recta y la declinación estamos hablando de 2 grados 43 segundos contra 2 grados 49 minutos menos de 6 minutos impresionante no salía el otro día bueno es una una anécdota bastante conocida Galileo en uno de sus escritos apuntaba bueno hacía el seguimiento continuamente de Júpiter y en uno de sus escritos anotó que parecía que había notado como que una de las estrellas que estaba viendo en el campo visual cerca de cerca de Júpiter y los satélites era era algo extraño parecía que se había desplazado que se había movido un poco y no llegó a identificar que aquello se trataba de otro planeta que se trataba de Neptuno que lo llegó a ver dos siglos antes de que realmente se descubriera pero Galileo fue la primera persona que vio que vio a Neptuno aunque no supo identificarlo solamente percibió que pasaba algo raro con él no llegó a a verlo realmente absolutamente bueno gracias entonces si quieren para acercarse alguien quiere ver su cielo muy bien bienvenida primero valiente a ver a ver gracias 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 gracias